Hola, chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí donde me veis, esta mañana me he cortado el pelo. ¿Cómo cortarse el pelo uno mismo? Mirad, os lo juro que estaba haciendo el tutorial. No sabía si estrangular al marido, porque claro, estoy de vacaciones. Tengo un trípode, que es el que he traído más o menos el de andar por casa, y no me he traído el trípode, ni tengo la iluminación en el cuarto de baño, ni nada por el estilo. Así que yo me estaba haciendo el tutorial. Mi marido, cuando yo pensaba que me estaba grabando, resulta que va y corta el... En fin, es que esto es para contarlo y para echarle una bronca que os morís. Entonces yo digo, joder, ahora que me he cortado el pelo, que he hecho medio el tutorial, que además era para poner así el... En fin, ha salido tan mal porque ha grabado a trozos. Entonces, claro, yo normalmente sigo aquí a otras chicas, y yo decía, digo, claro, a veces me pedís, oye, ¿por qué es que yo me corto las puntas? Es decir, voy a la peluquería, pero de vez en cuando, pues naturalmente hay que saneárselo. Y sí que os voy a dar una recomendación. Os voy a dejar abajo en la caja de información el corte que se hizo. Además, se cortó un trozo genial, bueno, brutal, y se hizo un corte de pelo estupendo, Marta de Fancy Looks. ¿Por qué lo digo? Porque es que, claro, el mío, haberme salido tan sumamente, ya os digo que no ha sido culpa mía, ha sido culpa del trípode, he tenido que lavarme la cabeza dos veces, pero bueno, esto es como me ha quedado. Yo normalmente agarro el típico corte de coleta, primero me lo subo todo para arriba, hago el corte y hago lo mismo prácticamente que hace Marta. Así que os dejaré abajo, en la casilla de información, el vídeo de ella, más que nada porque es un artista y le ha quedado guapísimo. Además, Marta no solamente yo la sigo aquí porque es una estrella para mí, es una artista. Por cierto, hoy me he puesto su collar, que es que os tengo que hacer un vídeo. Bueno, en fin, tiene que hacerlo, porque es que, mirad, y me lo he puesto de lado, que queda guapísimo. Por cierto, otra cosa que os iba a decir, muy importante, si queréis que el pelo no os crezca rápido, es decir, es que a mí me crece mucho el pelo y no quiero que me crezca muy rápido, hacerlo siempre mirando las lunas, es decir, ¿cómo está la luna? Si la luna está en cuarto menguante, cuando te cortes el pelo, luego te crecerá menos, eso te vale para incluso la depilación. Si todo lo contrario, si tú lo que quieres es estimular el corte para que te crezca más el cabello, hazlo en cuarto creciente, es decir, cuando está la luna creciendo. Chicos, nosotros somos lunáticos, pero somos lunáticos hasta en eso, que yo con el cajón abierto. En fin, a todas estas, mirad, aparte de que entréis en el canal de Marta y miréis su vídeo, mirad esto. Veamos, a ver, creo que se llama Fimo, que es una especie de... Es que es una maravilla, con cristal, me lo regaló ella. Así que, os vuelvo a repetir. Entráis, veis el vídeo del corte de pelo, porque a mí me ha salido como un churro. En fin, es que no está ni el vídeo ni para colgar tomas falsas, pero sí que os digo que os lo podéis hacer perfectamente cuando tenéis aquello de... No voy a la peluquería, yo tengo una buena tijera, ¿eh? Así que me he restaurado las puntas, mi pelo ha quedado... Porque de estar aquí con el aire, que esto ya se ha hecho mucho aire, lo tenía como muy revolucionado. Así que me lo he cortado un poquito y yo ahora mismo estoy súper cómoda. Chicas, me voy a comer o subir este vídeo, pero de verdad, mirad el corte de Marta, cómo lo hace, porque yo lo hago igual. Es el corte de coleta típico. Y luego depende cómo, pues, te lo vas echando para adelante, para atrás, y queda... Y además, si tenéis el pelo rizo, aunque metáis algún fallo, no pasa nada, porque no se ve. Yo no puedo estar sin él.